Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El ministro de Educación, Ángel Hernández, anunció la aplicación de un aumento salarial de un 8% a todos los docentes. El acuerdo entró en vigencia a partir del 1 de mayo, pese a que la Asociación Dominicana de Profesores ADP ha instalado un plan para la lucha que incluye un paro de docencia para el viernes. La entidad educativa realizó una rueda de prensa encabezada por el ministro Ángel Hernández, donde explicaron que el aumento implica 5.174 millones adicionales, en lo que resta del año y en el 2025, 7.474 millones aproximadamente. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.